Buenos días, creo que hay corum, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, este Pleno, convocado de forma extraordinaria, es para aprobar todas las actas que se han quedado pendientes, tanto las del Pleno, como le da las comisiones, secretario, ¿lo leo todo? Vale, bueno, si acaso leo las que se han quedado pendientes del Pleno, que es la sesión extraordinaria y urgente de 24 de abril, todo de este año, ¿vale? La ordinaria del 27 de abril, la extraordinaria del 28 de abril, la extraordinaria y solemne del 17 de mayo, la extraordinaria y urgente de 24 de mayo, y luego aprobar las actas de las secciones celebradas en comisiones de Pleno. Bueno, son poquitas, así que la voy a leer. Es la Comisión de Economía, Productiva, Hacienda y Recursos Humanos, del 24 de abril, la Comisión de Ordenación del Territorio, Infraestructura y Desarrollo Sostenible, también del 24 de abril, la Comisión de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico, del 24 de abril, la de Acción Social del 24 de abril, la de Presidencia, del 27 de marzo, la Comisión Especial de Cuentas, del 3 de marzo, la Comisión de Auditoría y Transparencia, del 27 de noviembre y la Comisión Especial de Control de Servicios Públicos, del 26 de febrero. ¿Del 21? ¿Está bien eso? Vale. Pues, ¿se aprueban las actas? No, ah, sí, perdón, dos más. La Comisión Especial para el Desarrollo de Planes Energéticos, del 17 de junio y la de Economía Social, del 28 de mayo de 2021, ambas. ¿Vale? ¿Quedan aprobadas por…? ¿Vale? Pues, venga. Pues, queda aprobada por asentimiento y se levanta la sesión. Pero así de cortito.